Sí, buenos días. Agradecido la visita de ustedes y el acompañamiento que siempre hacen a toda la función pública. Sí, efectivamente, estamos con el equipo, el nuevo equipo que estamos a cargo del hospital Felipe Heras. Soy yo, Adolfo Libardoni, el doctor Daniel Cueider y el contador Mario Rabino, que vamos a estar a cargo de esta gestión. Y les comento que nos hemos sentido desde el primer día y antes también, muy acompañados y con mucho acompañamiento, muchas ganas de hacer cosas en el hospital, que ya sabemos que es un edificio que tiene sus años y seguramente vamos a tener la mejor predisposición junto a ellos, junto a todos los empleados para poder llevar adelante una gestión de hacer cosas buenas para el hospital, porque es nuestra segunda casa. Libardoni, ¿cuáles son las directivas de hacer sobrevivir día a día este hospital? ¿O hay algún proyecto, digamos, como para de alguna manera ponerlo en valor? Porque en realidad siempre se plantean los mismos reclamos de hace muchos años. Sí, es verdad. En realidad, palabras del propio Ministro, tenemos que ir paso a paso y seguramente por sectores, porque es un edificio muy grande, iremos arreglando ediliciamente lo que corresponde a la parte de la estructura, que se ha ido deteriorando con el tiempo. Pero vos sabés muy bien que todo eso tiene un costo económico importante, que a partir del año 2017 ya nos han dicho que vamos a estar con nuevos presupuestos. Y lo demás sí es el día a día, que son todos los inconvenientes y problemas que hay en los diferentes servicios. Eso se maneja día a día y se soluciona en el día también. ¿Hay que recomponer la relación social dentro del propio hospital en términos laborales? No, en realidad no, 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 porque nosotros notamos de todos los sectores que estamos charlando con cada uno de ellos, notamos la mejor predisposición a tener la mejor relación con la dirección. Nosotros somos y pretendemos ser uno más, uno más. En el lugar que nos compete, que es la dirección, la administración y la dirección técnica médica, pero ser uno más y ponernos al lado de ellos para sacar esto adelante.